Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy Mimi. Hoy os traigo una guía para cómo poder entrar a ver al jefe en el hotel de solación. Para que nos deje entrada tendremos que tener tácticas de patinaje. Y para conseguirlas nos iremos hasta Ciudad Luminalia. En Ciudad Luminalia nos tendremos que ir a un sitio donde está cerca del Hotel Ricachitón. Aquí al lado hay una patinadora al lado de un árbol y ella nos entregará la primera táctica. Después tendremos que ir hasta la avenida de verano y ir al café donde está el café sobre ruedas. Y en este café al final hay otra patinadora que nos entregará otra táctica. Y luego tenemos que ir hasta la plaza verde, que en esta plaza hay un patinador que nos entregará la tercera. Y luego ya podríamos ir hasta el Hotel Desolación, que donde antes no nos dejaba pasar, ahora sí que nos dejará pasar a ver al jefe. En esta sala usaremos el golpe roca donde hay una pared y encontraremos la MT al arido. Bueno, pues eso es todo. Espero que os sirva de ayuda esta mini guía y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!